Vámonos inmediatamente, ¿qué les parece con el Padre Memo, que ya está listo y preparado? Porque nos va a hablar de esta fecha tan importante. Padre Memo, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Efi, y con el placer de siempre compartir este espacio contigo. Y hoy, de una manera especial, pues hablar de nuestra Virgen, nuestra Señora del Santo Rosario, ¿no? Y hablar de la Virgen de Rosario es permitirnos a un personaje muy conocido también, a un gran santo, Santo Domingo de Guzmán. Era un santo sacerdote español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por las vivientes perejías que había en ese momento. La Virgen se le apareció a Domingo de Guzmán en el año de 1208, y le enseñó a Santo Domingo, fíjate nada más, a rezar el rosario. Y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la fe. Domingo de Guzmán trabajó una y otra y otra vez buscando, a través del rezo del Santo Rosario, la convención de esta gente. De allí que la Virgen, una vez más, se le aparece y en su mano sostenía un rosario, y le enseñó precisamente a Domingo a recitar. Digo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes de la ciencia. Domingo salió de allí lleno de celo, con el rosario en la mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito, para que muchos volvieran a la fe católica. Uno de los signos importantes que nos recuerda a la Virgen de Rosario, es que en una batalla en Nepanto, en donde los cristianos y los salvijentes estaban en lucha para conquistar los territorios cristianos, el dirigente del ejército cristiano, y a la vez muy amigo de Domingo, hizo que engañara a las tropas a rezar el rosario. Y lo rezaron con gran devoción, antes de su batalla más importante, que lograron la victoria. Y todo ello fue gracias al rezo del Santo Rosario. ¿Cómo ves, Ceci? Me encanta, qué bueno que nos está dando esta explicación. Era lo que les decía a nuestro público, andamos con tantos festejos, tanta cosa aquí en la zona metropolitana, Padre. No hay que olvidarnos de estas fechas tan importantes también, que esto es interesante saberlo, ¿no? Y además se recuerda que estamos en el mes del rosario. Exactamente. El mes de julio es el mes del rosario, y en todos los templos, parroquias, capellanías, se reza el rosario. Y es importante rezar el rosario porque es un arma, un arma que nos ayuda a ir en contra de las cuestiones del marino. El Papa Francisco dice, el rosario es la oración de mi corazón. De ahí que el rosario es un arma tremenda para los dos cristianos. Inclusive recordarles las promesas que hizo la Virgen del Rosario a un viato, al viato Alano, quien dice, quien rece constantemente mi rosario recibirá cualquier gracia que me pida. Prometo mi protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi rosario. El rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate a las herejías. El rosario hace criminalas virtudes para que las almas contigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas. El alma que se me encomiende por el rosario no perecerá. El que con devoción rece mi rosario, dice la Virgen, considerando sus sagrados ministerios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerto de desgraciada. Se convertirá sin pecador, perseverará en gracia si es justo y en todo caso será admitido a la vida eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no morirán sin los sacramentos. Y todos los que recen mi rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la bendición de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados. Y daré bien pronto de purgatorio las almas de gotas a mi rosario. Y por último, dice, los hijos de mi rosario votarán en el cielo y una gloria sin gustar. ¿Cómo ves? Me encanta, padre, me encanta que nos dé toda esta información. No hay que olvidarlo y decirles que el rosario es muy importante también rezarlo en familia. Esto nos ayuda. Hemos perdido mucho esta forma de unión con la familia y yo creo que esto nos lo puede dar la presencia de Nuestra Señora del Rosario y el rosario también. Exactamente. Es nuestra alma poderosa contra el infierno. Perfecto. Y todo lo que se pida por medio del rosario se alcanza prontamente a aquello que necesitamos. Padre Memo, ¿el rosario ha cambiado su manera de rezarlo? No, no ha cambiado. Perfecto. Es el mismo que recordemos que son los cinco misterios. Los misterios. El fin del día, misterios luminosos, misterios dolorosos, misterios gozosos y no ha cambiado. Son cinco misterios, con sus aves marías y además la letanía que se fue después poniendo por ahí. Correcto. O sea, rezar el rosario en familia, que eso es muy importante para tener una unión familiar porque es lo más, pues yo siento esencial en la familia, Padre Memo. Ahorita que estamos como que tambaleando en muchas partes, hay que hacerlo, hay que seguir adelante. Acuérdense lo que dijo Nuestro Señor Jesucristo, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, el rosario en familia, y vino, dice Ceci, es algo maravilloso. Es un modo práctico de fortalecer la unidad de la vida familiar. Es una oración al alcance de todos los papás, especialmente los más recientes. Entonces, yo creo que desde temprana edad hay que educar a los chiquitines a rezar el santo rosario. Muchas gracias, Padre. ¿A dónde lo encontramos? En la parroquia de San Pío X, Santa Filomena, aquí por Pino y Colón. Correcto. Padre Memo, estaremos con usted en contacto el lunes para hablar sobre la Virgen de Zapopan, que es muy importante darles esta información a nuestro público para que ya estén preparados, porque se nos llega una fecha muy, pero muy importante a todos, todos los jalisquillos, todos los tapatíos. Y ya practicaremos el lunes de la iglesia catedral, porque recuerden que las fiestas patronales de nuestra arquidiócesis son precisamente el día que llega la Virgen de Zapopan a la iglesia catedral, durante tres días, y de allí regresa ya a su santuario. Y ya la practicaré el lunes, Dios me dio. Correcto, Padre Memo. Muchísimas gracias, cuídese mucho. Hasta luego, cuídense mucho. Saludos y mi bendición del Padre, Hijo y Espíritu. Vamos otra vez con la bendición, Padre, ¿qué le parece? Claro que sí. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Algo, Padre, no se me vaya. Silvia Socorro López dice, rezar el rosario es lo más bonito. Me apunto para seguir aquí en Arriba Corazones y lo mandan saludar, Padre, porque realmente usted menciona muy bien todo lo que es el rosario. Sí, gracias a Dios y a seguir teniendo como escudo el santo rosario. Gracias, Padre, cuídese. Felicidades. Gracias.